Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidenta. Hay países en el mundo que tienen más piedra que tierra y nos duplican o triplican en exportaciones y ni hablar en exportaciones de conocimientos. Esto es porque entramos ya hace tiempo en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento desplazó a los factores de producción tradicional del capitalismo, como la tierra, el capital, el trabajo. Este es el partido que no podemos perder. Esta es la verdadera soberanía que tenemos que poner en la agenda como lo estamos haciendo esta noche en esta Cámara de Diputados. Es fundamental lo que estamos haciendo para el tercer motor económico de la Argentina, que es la economía del conocimiento junto con la industria, junto con el sector automotor y autopartes. Es fundamental lo que creció la Argentina desde el año 2004 con la ley de software y las empresas unicornias. No le tenemos que tener miedo y prejuicio a la iniciativa privada nacional en nuestro país. Tenemos que alejarnos de debates que atrasan, llenos de prejuicios. Necesitamos de un capitalismo nacional, progresista, que nos lleva al desarrollo. Es más, tenemos que internacionalizar nuestras empresas. Tenemos que tener una visión estratégica y del desarrollo. Por eso tenemos que alejarnos de algunos debates que por estos días atrasan de un lado y del otro. Algunos fundamentalistas del sector privado que anteponen los intereses privados, los intereses públicos, y no reconoce que una nación está fundada en valores y estratégicas públicas. Y algunos del otro lado que creen que toda esta problemática se resuelve con intervenciones equivocadas que atrasan en el marco de la iniciativa privada. Defendemos y defenderemos a un país que pueda robustecer la iniciativa privada como estamos haciendo. Y entendemos que el desarrollo económico necesita de dos patas fundamentales. Un Estado inteligente, un Estado probo y una iniciativa privada vigorosa. Esta ley de economía del conocimiento nos da una oportunidad de encontrar una herramienta fundamental para el desarrollo, Presidenta. Y uno puede decir ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué contraste puede tener en el debate de una pandemia con tantas dificultades y angustias económicas? Bueno, tiene mucho que ver porque son los momentos claves de un país que tiene que sacar fuerzas desde abajo, desde todos los costados para encontrar respuesta, esperanza y salir hacia adelante. Son los momentos que un país se tiene que preparar para recuperarse. Son parte de los planes que tenemos que construir entre todos mediante el diálogo democrático para recuperar la Argentina después de esta difícil etapa que estamos viviendo entre todos. La etapa de la pandemia y de la dificultad económica. Esta ley es muy importante y estoy pensando también en mi provincia de Santa Fe en los polos tecnológicos como la zona ahí de Rosario. Esa cuna de empresa progresista y del desarrollo para la innovación tecnológica. El polo tecnológico de Santa Fe ya termino, Presidenta. Aquella Universidad Nacional del Litoral que se animó nada menos y nada más que crear el primer gen resistente al estrés hídrico que ninguna multinacional privada en el mundo lo pudo hacer a Bioseres, una empresa progresista de Rosario, al Polo Tecnológico de Esperanza, al CIDETER en Las Parejas, ese centro de estudio tecnológico en la maquinaria agrícola, a CITES en Sunchales, gran incubadora de empresas para alta medicina, al Parque Tecnológico del Norte. Esta ley es para ustedes, trabajadores, empresarios, que forman parte de este sector económico tan importante y que sin duda alguna en los próximos 10 años con estas modificaciones que incluye a la mujer, que incluye el federalismo, mayor capacitación, consejo consultivo, vamos a generar un gran salto cualitativo. Con esta herramienta, Presidenta, y termino diciendo esto, con esta herramienta y otras que tenemos que discutir en la Argentina, con la inteligencia de saber integrar la iniciativa privada y una intervención del Estado inteligente, tenemos que desarrollar la gran tarea entre todos que es recuperar a la Argentina para el desarrollo y para todos los argentinos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.